Buenas tardes. Gracias a todos los que nos escucháis y los que estáis aquí. ¿Queréis comentar algo de lo que hemos dicho? Continuamos con el tema 3. El tema 3, como os comenté, hace referencia a lo que son los métodos de investigación. Es decir, cómo vamos a estudiar todos los datos de la emoción y en función de eso van a ver qué correlatos implícitos hay a nivel biológico, a nivel fisiológico, a nivel cerebral. Es un poco estudiar cómo, y en función de esas investigaciones, cómo fueron surgiendo las diferentes teorías para llegar a la actual, para decir que interviene tanto el afecto como lo cognitivo. Es un poco lo que trata este tema. Bueno, nos quedamos, yo creo que en la 2.1 era así, ¿no? Sí, sí, sí. Se pretendía investigar, bueno, está Levinson a la cabeza. Bueno, corresponde a los años, hay un error también en la diapositiva que no la he cambiado. El autor es James, bueno, pero ya lo comenté. Levinson habla de eso, en los años 70-80, el siglo pasado, ¿eh? ¿Qué pretendió en ese momento? Bueno, pues quería registrar numerosas variables psicofisiológicas, es decir, para investigar qué variables psicofisiológicas intervenían mientras los sujetos tenían distintos estados emocionales. Es decir, cuál acompañaba el miedo, cuál acompañaba a la ansiedad, a la alegría, a la tristeza, y luego para ver que en las diferentes emociones lo vamos a ver. O sea, vamos a ver qué correlatados a nivel psicofisiológico tenemos, ¿eh? Y porque cada una de las emociones tiene diferentes correlatos, con lo cual ese es el significado de explicarlo, ¿eh? Él hacía la diferencia entre patrones autonómico-viscerales, asociados con diferentes estados emocionales, como os comentaba. Hablaba de que eran patrones de cambio real, aunque sí que es verdad que en ese momento no se sabía qué utilidad y relevancia tenían en el lanzamiento de la reacción emocional. Es decir, cada vez que había una emoción ocurrían ciertos patrones, había ciertos patrones de cambio a ese nivel, pero no se sabía todavía cuál era la especificidad evidente y qué papel tenían en eso. Tenemos el cuadro 3.6 en la página 144, ¿cuál era el libro? En la 145, sí, verdad. Pero, ¿cuál es el cuadro 3.6 en la página 144? Autonómico-viscerales, es decir, patrones autonómicos de cambios corporales, a nivel de su liberación, a nivel de su liberación, eso es lo que pretende esa investigación. Entonces, vemos en el cuadro 3.6, por ejemplo, en lo que intentó comprobar, bueno, que la actividad cardíaca aumentaba en la tristeza, el miedo y la ira, y es así, lo vamos a ver que es así, y disminuía cuando un sujeto estaba experimentando alegría o asco. En la temperatura del dedo, que es algo también un patrón autonómico, aumentaban la ira y disminuían el miedo. Y la conductancia de la piel aumenta sobremanera en el asco y disminuye lo que es la alegría, para que veáis la repercusión de todo eso. Eso, insisto, se vio que correlacionaba, es decir, que una persona con tenía eso, pero no se sabía qué papel relevante tenía en el lanzamiento de esa emoción. Y luego va a haber la dicotomía entre si es lo cognitivo lo que realmente hace que un sujeto te interprete como miedo, aunque aumente la condistancia de la piel, o es realmente la condistancia de la piel lo que luego se verá que no, que es lo cognitivo también que hay ambos patrones que intervienen para interpretar que tú tienes miedo, tiene que haber algo que te dice cognitivamente que estás sintiendo miedo. Solo con eso no vas a experimentar la emoción de miedo. Pero bueno, luego viene el concepto. ¿Qué estudios hay un poco sobre esa percepción autonómica? Realmente lo que se pretendía ver es esas aferencias, es decir, la aproximación psicofisiológica de GIA, hay mayor conducta, etc., 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 lo que fuera, es tan relevante realmente para su mamá. Se hizo investigación con gatos y perros, tenemos los de Serrington y Cano como modelo, aquí hay un resumen, la conclusión de esos estudios es que la adquisición de respuestas emocionales sí que requería de aferencias de ese tipo, llegaban ese tipo de aferencias desde fuera hasta el nervio, mientras que supuesta en práctica posterior no necesitaba eso. Lo que realmente se veía es que había unos centros cerebrales que realmente mediaban ambas condiciones de respuestas, y entonces que intervenían también. Oumann, que es importante, hizo un estudio correlacional para ver qué relevancia tenía esto. Informaba un poco de los cambios en las vivencias emocionales que acontecían en pacientes con lesiones en diferentes niveles de la médula espinal. Se veía, bueno, ahí tenéis en el texto, en la página 146, cómo había, cuando estaban lesionados, pacientes lesionados, cómo vivenciaban emocionalmente, diferencialmente los estados emocionales, lo interpretaban diferentemente. Pero, paralelamente a esos estudios, hubo otros que indicaban que lesionados en la médula pueden experimentar emociones de modo semejante a los no lesionados. Con lo cual, bueno, pues eso convivía en lo que es la experimentación para llegar al final. ¿Cómo se investigaba eso? Bueno, pues había tareas de tipo de autodetección cardíaca, metodológicamente robustas que proporcionan índices objetivos de la ejecución. Se encontró cierta relación entre lo que son las medidas de ese tipo de cardíacas y el informe de malestar ocasionado por la visualización de fotografías desarrolladas. Es decir, había una serie de fotografías, que es como se investiga, se veía que el estado emocional se producía en el sujeto y que índices teníamos a nivel de detección cardíaca. Se encontraba cierta relación. Esos datos realmente fueron un aliento en ese momento, porque, bueno, ya en los años 80-90 fue un aliento, que había una correlación de ese tipo, pero sí que es verdad que ya la investigación se centró en el estudio de los procesos cognitivos, que vamos a ver ahora, y lo que son las estructuras del sistema nervioso central implícitos en la emoción. Todavía es un reto eso, todavía se sabe, pero todavía hay que investigar más para ver qué estructuras, y eso, bueno, está como toda disciplina en continuo cambio. Pero se vio que no solamente era la perfección autonómica necesaria, sino que había otros aspectos que teníamos que tenerlas en cuenta y era todo lo relacionado con lo cognitivo. Para pasar, como os comento al punto 3, que ya hablamos de la interpretación cognitiva y la llamada valoración, el llamado appraisal, que se refiere a lo que es la appraisal cognitiva y que vamos a hablar ahora, de investigaciones que van demostrando que hay una intervención cognitiva para experimentar un estado emocional exceso. ¿Y quien decía que no había que experimentar un estado emocional? El James. Artigumos de James, ¿os acordáis? Que solamente era necesario lo puramente corporal y que incluso decía que era lo importante, es decir, no estábamos tristes porque no llorábamos porque estábamos tristes, era el ejemplo que casi os vio el tema, sino que estamos tristes porque lloramos. Es decir, si no hay una reacción fisiológica, no se experimenta. Luego se va a ver una teoría en el inicio de la investigación. James, que claro, evidentemente dio mucho auge a esas investigaciones porque se empezó a investigar todo lo relacionado con lo fisiológico, una parte, pero luego había otra parte que evidentemente ya no servía. Y ahora vamos a ver un poco cómo se llevan las investigaciones a eso. A partir de esas reales limitaciones de la teoría de James, en los años 80, un autorreferencial, este es importante, hay un estudio de Seaster, reformula e inicia la tradición bifactorial, importantísimo. Hasta ahora hemos visto como un factor, que era el puramente corporal, y a partir de Seaster, reformula la tradición bifactorial, en el estudio de la emoción. ¿Qué se postula de esa tradición bifactorial? Bifactorial, los dos. Es que, además de los cambios periféricos que hemos visto hasta ahora, y que las investigaciones dicen que es verdad, para que se produjera una emoción, son importantísimos y relevantes procesos relacionados con el etiquetado verbal, es decir, ¿qué es esto que nos está pasando? La construcción de un significado sobre lo que está aconteciendo y, por tanto, ya intervendría lo cognitivo, algo que nos permite decir que nos está pasando miedo, que estamos alegres, que estamos, ¿no? Aparte de todo lo fisiológico, aunque en ese momento que ya empieza a cobrar importancia eso, evidentemente se sigue investigando también ahora sobre lo que es la naturaleza del arousal fisiológico. Con lo cual, tendríamos el arousal fisiológico, evidentemente, y luego el atrais, que es la valoración cognitiva de lo que nos dice. Y esos son los dos factos. ¿Aduro? ¿Es la activación? La arousal fisiológico es la activación X determinada en cada uno a lo puramente corporal. Y luego el otro ya la valoración. Dentro de lo que es este modelo, esta interpretación, aparecen Arnol y Lázarus, importantísimos, y ya estos postulan que el antecedente inmediato de cualquier emoción es el proceso de valoración, el apraece. Los investigadores, bueno, pues estudiaron las valoraciones distintivas que configuraron nuestros estados emocionales. De hecho, bueno, pues hay, evidentemente, cada vez se la estudiando más, qué ejecutados tiene cada emoción también, lo vamos a ver en algún cuadro por ahí, pero quiere decir fundamentalmente eso. No se oye nada, perdón. Hola. No, no se oye nada, perdón. ¿A la evaluación es el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? No, el apraece. ¿El apraece? ¿El arosal? El arosal son todos los cambios corporales que percibimos, que hemos visto, y que hasta ahora James a la cabeza decía que... ¿Me oís, por favor? Es que está todo puesto. Entonces, con esta valoración es un momento en el que se redescubre la mente, se recobra importancia la atención, la memoria, los procesos de pensamiento, ya para, evidentemente, para interpretar emociones, porque interviene la memoria, ya os decía, entonces, en esa construcción de significado aprendizaje y experiencia juegan importante en la explicación de la cualidad emocional. Vamos a ver que, al final, el arosal va a tener mucho que ver en lo que es la intensidad emocional, pero la cualidad emocional, es decir, está pasando esto o no, lo establece el atrás. Con el proceso de valoración, ese proceso que está relacionado con lo que os decía, que es un proceso mucho más, menos rápido que el otro, mucho más preciso, porque tienen que intervenir mucho en un mecanismo de tipo cognitivo, y entonces, por ahí, para que entendáis lo que. ¿Cómo se van a validar estos planteamientos ya bifactoriales? Que es un revulsivo en la investigación, que ya empieza a cobrar muchísimo mayor importancia a lo cognitivo. Entonces, tenemos como importante un estudio, el de Schachter y Singer, en 1962, en el que pretende demostrar, como os comento, que la emoción va a parecer ya con el arosal fisiológico y los procesos cognitivos, y si en los procesos cognitivos no hay emoción, no sé si me oyen, porque claro, yo tengo aquí esto, que me tengo que hacer más arriba. ¿Me oís ahora? Gracias. Entonces, la cualidad emocional, como os comento, está determinada por las cogniciones, el arosal fisiológico se considera mucho más inespecífico y se vincula con todo el tema de intensidad afectiva, luego sí que vamos a ver que también es específico, en cada una de las emociones hay correlatos fisiológicos concretos y específicos, pero en principio, en esos momentos, era inespecífico. Bueno, ya os he comentado, el aprendizaje, la experiencia previa, van a condicionar lo que es, de hecho, bueno, pues ahí tienes ejemplos de cómo alguien puede estar alegre y en el mismo momento puede estar triste en función de qué es su interpretación, al final, el arosal fisiológico ha cambiado muy poco, pero la interpretación de la situación, de que tu memoria emocional te has asociado con algo, etc., puede cambiar, con lo cual, vale. Eso, la cualidad de los sentimientos cambian al modificar la interpretación respecto a la situación. ¿Qué ocurre? Que en una misma situación hay un montón de, una persona lo puede decir como algo esto, y otra que no, con lo cual estaba claro que tenía que intervenir algo cognitivo, algo que nos parece tan, claro, en aquellos momentos, pues, cuando partíamos de una tradición filosófica en la que diferenciaban clarísimamente razón de emoción, en la que alma y mente era algo, pues, efectivamente, entonces, claro, eso era como decir, no, nada nos parece tan, pero, evidentemente, en la investigación, pues, fue, bueno, este estudio, como comento, es decisivo, ahí lo tenéis muy bien explicado en el esto, ellos establecían tres predicciones empíricas, decían, como tenemos que demostrar la existencia de ambos procesos, dado un estado arosal fisiológico para el que el individuo no tiene explicación inmediata, este etiqueteará a dicho estado y describirá sus sentimientos en términos de las cogniciones que tiene disponible, evidentemente, va a intervenir, con lo cual, si tú tienes una sensación, tiendes a explicar, ¿no?, por qué detienes eso, ¿eh?, si el corazón empieza a esto, lo que fuera, el estómago, se te pone, bueno, pues, le das un etiquetado, dado un estado arosal fisiológico con explicación apropiada, cuando ya tenemos los dos, no surgen necesidades ninguna de evaluación ni de etiquetado, ya lo tenemos, ¿eh?, en términos de las convenciones disponibles. Cuando se tiene la misma circunstancia cognitiva, es decir, cuando ya el sujeto tiene una explicación a lo que le está pasando, un individuo reaccionará emocionalmente o describirá sus sentimientos como emociones solo en la medida en que experimenten un estado de arosal fisiológico, es decir, nosotros, eso tampoco es cierto, muchas veces tenemos una sensación de miedo, la ansiedad casi siempre correlacionada con síntomas de tipo fisiológico, pero bueno, hay veces que también con la alegría no tenemos arosal fisiológico, claro, aquí, bueno, se pretendía demostrar que siempre, siempre convivían ambos aspectos, ¿eh? Bueno, el cuadro 3.10 en ese estudio se demostró que hay muchas irregularidades en el estudio, pero lo importante es que tuvo el beneplácito de los estudiosos al contemplar ambos factores en lo que es la licitación de una emoción y la interpretación, se replicó 25 años después el mismo estudio, ¿eh? Comprobando que en condiciones de activación fisiológica y ausencia de explicación, es decir, tenían que convivir ambos factores cuando había ausencia de explicación, los sujetos tendríamos a interpretar lo que nos ocurría, lo que acontecía de una forma negativa, ¿eh? Más como ansiedad o malestar que como alegría o excitación. Eso se demostró, es verdad que es uno de los aspectos que en el tema de la ansiedad y del estrés y de todo eso se sigue estudiando mucho, todo el tema de que cuando no tenemos activación fisiológica y no tenemos ningún etiquetado, lo interpretamos como algo ansioso, algo que nos tenemos que preparar, como algo impredecible y sigue siendo muy importante en estos planteamientos este tipo de estudios. Bueno, en el cuadro 3.10 estoy mucho mejor. Sí, eso, en la, vale. Ahí, bueno, es un poco, solamente hago referencia a las condiciones que hace el estudio, pero lo importante es cómo se manipularon para que hubiera tres condiciones, con arousal e interpretación, sin arousal, ¿eh? Pero las conclusiones fundamentales que tenemos que saber son estas, ¿vale? Bueno, dentro de lo que es este modelo bifactorial, es decir, en el que conviven ambos factores, tenemos como importante el paradigma de transferencia de excitación, ¿eh? El paradigma de transferencia de excitación tiene el autor Filman a la cabeza, ¿eh? Este autor lo que pretendía era que se basaba en el hecho de que el arousal fisiológico no termina bruscamente al cesar las condiciones generadoras, sino que a causa de los lentos procesos hormonales envueltos en el control de la activación simpática, la activación decae con relativa lentitud. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente cuando el arousal fisiológico no es especificar de una emoción concreta, sino que como vamos a ver aquí empieza a subir y va decayendo y puede ser el inicio de otra emoción que tengamos paralelamente o seguidamente. Entonces, hay como un residual ahí que nos queda y que no acaba con un etiquetado digamos de una emoción, sino que vuelve a ser el cauce para interpretar otra emoción. Sería, el arousal residual de una situación A, X se añade a otra situación B y de hecho esto, por ejemplo, lo vais a ver claro, cuando tenemos a veces reacciones desmesuradas ante situaciones en las que no son susceptibles de eso y es porque es como cuando decimos venimos cargados de otra. que lo que dices que tú te pones contento por algo y si te pasa algo malo luego después no la juez con la misma cabrera que si no tuviese pasado efectivamente sí o que por ejemplo en el accidente ese que tenéis un ejemplo de un accidente cuando lleva el miedo el miedo ese del accidente que se activa todo y empieza ahí tienes un arousal que te está interpretando el miedo en un momento pero que después ese arousal te va a ser desencadenante una emoción de amor más o de cariño hacia tu hijo a tu marido a tu compañero que está en el coche y que habéis evitado un accidente con lo cual lo que quería hay una transferencia de excitación y no hay un final de un arousal fisiológico se acaba la emoción sino que un mismo arousal fisiológico de una emoción luego se puede convertir en otro antecedente de otra porque no 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 hay un fin eso es un poco lo que quiere decir el eso y vuelven a convivir los dos factores el fisiológico es decir el de intensidad emocional y luego el de cualificación y el de cualificación cognitivamente lo hemos interpretado primero con un miedo exagerado hacia el accidente y después cualitativamente es el amor hacia los que se intensifica todavía más porque bueno del peligro que habéis pasado emociones totalmente diferentes con un mismo nivel de arousal que que parte de una emoción inicial que hay una transferencia que no no se queda eso es un poco el paradigma y que vuelve a incidir en la importancia de los dos de los dos con lo cual que los en la nueva enfermedad es por ejemplo la detección cuando hay algo sin yacente o por fin cuando tú vas a ese colono lo que te va a tratar no es porque estás ese sino porque queda causado o sea en general eso sí tampoco la enfermedad siempre entendido el antecedente de si no no si ves lo de fuera pues si eso son claro son antecedentes de tipo más cognitivo sabes de tipo más cognitivo que en la que la intervención es más de terapia esto es más para explicar las bases digamos de lo que es la emoción y lo que la investigación como dio lugar a en definitiva los cambios corporales no eran específicos para cada estado emocional y determinaban su intensidad pero no su cualidad eso es lo que viene a decir evidentemente el mismo cambio corporal nos explicó en un momento el miedo y luego en un momento la alegría de tener a todos bien y no es un poco en muchas ocasiones es un poco lo que os comentaba este modo de funcionamiento habitual nos puede llevar a reacciones desproporcionadas pues el uno que no que no reacciona no no que ya está bastante y que ante cualquier tontería después con un arousal que no corresponde a la emoción del momento sino a un anterior te hace reaccionar eso vale bueno eso yo también habla de una de estés y pone el ejemplo de que uno va corriendo hasta el autobús el autobús cierra la puerta y se va en el sitio porque no ya está es sí sí entonces la activación de poder digamos que se le suben las cosas actuales y correr ya teniendo activación otra síntesis efectivamente todo el tema eso es un poco lo que quiere decir y claro y probablemente te encuentras igual con alguien y bueno pues no le hablarías de la misma manera y es un mismo estado de arousal se ha transferido a otra situación que en principio no tendría que tener ningún y sin embargo pues está cuando estaba yo en el centro de tráfico cuando estaba yo que estoy haciendo tráfico ya está en la ambulancia hay un atlete de tráfico y tenemos que acudir antes de ser compañero y nos decían llevar el técnico estaba hablando en el centro y le dije ahora vamos a tener este olor aceite y tal o sea estaba en el centro y estas cosas son estímulos también bueno sí antecedentes que van sí 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 entonces bueno pues bueno tenemos en torno a esto también el paradigma hemos visto el día de transferencia de excitación el paradigma de feedback fisiológico falso ahí tenemos el autor Valins en la cabeza una investigación en 1960 inició investigaciones en este sentido también intentó comprobar que si la creencia de estar activado fisiológicamente era suficiente aunque realmente no se estuviera para que se generara una experiencia emocional determinada él quería decir que podría ser suficiente con la creencia de estar activado fisiológicamente y que no era necesario incluso un arousal fisiológico real cuando tú haces eso lógicamente es que tienes un etiquetado verbal aunque no tengas el arousal fisiológicamente tienes un etiquetado de que estás o nervioso o lo que fuera entonces bueno al final los estudios lo que demostraron era que era que había era necesario diferenciar lo que era un arousal real del percibido que no siempre hay conciencia entre ambos y que el percibido desde luego también puede dar lugar a una emoción por el etiquetado verbal fundamental bueno el etiquetado más no más pero bueno también podía ser nos podía dar lugar a eso ah ya no quiero decir que los estudios eran que no se daba realmente no había ninguna reacción fisiológica pero el sujeto sentía sudor sentía efectivamente por autoinforme por las medidas de autoinforme decía que y que en esas situaciones pues evidentemente había un estado emocional aunque no hubiera él percibía que había que tenía algo que no se encontraba bien y era por el etiquetado verbal eso nuestro conocimiento sobre la percibida autonómica y su relevancia todavía es muy pobre pero sí que es verdad que con el percibido ya es bueno hemos visto un poco todos los estudios que pretendían demostrar ese arousal fisiológico está como muy claro porque ahí hay técnicas psicofisiológicas de registros poligráficos que nos dicen cómo vamos a validar cómo vamos a intentar las investigaciones cómo van a decir que hay una dimensión de apraisal de valoración presente en cada una de las emociones que nos hacen expresar la emoción o contencerla las investigaciones que se hacen un poco sobre este tema pretenden encontrar como patrones de valoración específicas para estados emocionales diversos luego lo vamos a ver en cada una de las emociones la sorpresa hay un patrón de valoración de valoración concreto o sea existen estados emocionales como la culpa la envidia los celos donde los aspectos expresivos no resultan distintivos ya decíamos que las emociones las secundarias las aprendidas en las que interviene fundamentalmente un proceso de valoración cognitiva es decir de mi ejecución de mi yo en función de un contexto para sentir culpa envidia ahí no hay un arousal entonces las investigaciones necesitaban establecer qué dimensiones correspondían a cada una de esas emociones que no tenían necesariamente un arousal la mayoría de los teóricos según estas investigaciones coincidían en que el proceso de valoración informaba si el objeto o la situación en que nos encontrábamos nos afectaba personalmente y cómo lo hacían eso es lo que se pretendía para sentir envidia culpa que hay para que nos afecte de esa manera qué dimensiones ellos formulaban planteaban que el proceso de valoración que por efecto estaría continuamente activo nos informaría respecto a la relevancia que tiene lo que está aconteciendo para que se entre mano de metas y intereses y de la manera precisa que nos afecte es decir en una misma situación el proceso de valoración es lo mismo para mí que para ti tú puedes sentir una envidia realmente y para otro o sea pues no es nada completamente diferente entonces necesitamos saber qué dimensiones tiene cada una de esas emociones para saber fundamentalmente las criterias o dimensiones se sabe que son muy variadas pero sí que es verdad que existe cierta coincidencia entre todos aunque cada teórico ha especificado un conjunto de criterios pero hay algo que bueno que se permite decir la culpa corresponde a esto la envidia corresponde a esto etcétera qué problema metodológico luego lo vamos a ver qué problema metodológico tenemos aquí pues es la obtención de datos válidos de dicho proceso que al final son todos datos pues que no tenemos objetivos que son mucho más de tipo autoinforme qué sentido para sentir valga redundancia envidia qué sentido como os comento se utiliza el autoinforme verbal se le pregunta al sujeto cómo está en una situación X en la que siente eso culpa y qué es lo que le pasa para sentir la culpa entonces bueno es retrospectiva es decir normalmente es después de que haya pasado cuando te dice qué te ha pasado para qué en ese momento entonces es reflexiva tenemos un punto de subjetividad porque el sujeto cuando lo hace retrospectivamente no es tan claro como con autoinforme tú expresas algo que has vivido anteriormente y tiene un componente de subjetividad con el recuerdo no es el director igual entonces bueno con lo cual no es un buen referente del proceso pero es el único que tenemos para saber qué dimensiones nos van a permitir valorar eso sí que existen en estos procesos también de envidia de culpa de todo eso hay sugerencias neurofisiológicas de que los procesos de valoración que lanzan lo que es la reacción afectiva lo estarían por algunas zonas de núcleos subcorticales como la míctala es decir se sabe también que en emociones de ese tipo en lo que están implícitos estructuras como la míctala todavía queda mucho por no, no hay un proceso no, no no hay una enfermedad hay un proceso que durante cuando estás sintiendo ese tipo de emociones secundarias culpa, envidia la míctala está en funcionamiento es decir en la zona cerebral eso interviene para nada más que quiero decir que en principio se dijo no hay un arousal fisiológico sino que es todo tipo cognitivo que claro que es cognitivo porque hay un proceso de valoración del sujeto y en ese proceso de valoración del sujeto está implícita lo que es la sí la fisiología vale con lo cual está todo pues ya veis tan relacionado pero bueno como os comento es muy difícil valorar esto por todo el tema de autoinforme verbal no hay ningún procedimiento de recogida de datos satisfactorio para establecer una diferenciación entre el proceso de valoración y su conocimiento cultural y luego sobre descripciones de situaciones no autobiográficas pues se utilizan fotos y se simula un poco eso y las investigaciones pues se parte de ahí siempre se parte de juicios de los participantes para realizar un análisis semántico de los términos emocional luego lo vamos a ver que es eso se utilizan etiquetas verbales en ese tipo de investigación y también hay otro procedimiento en el que hay una elaboración de historietas sobre escenarios o situaciones que se plantean y los participantes con todo lo que conlleva la simulación la imaginación es como yo en esta situación habría sentido miedo oye mi idea habría sentido culpa vergüenza a través de historias etc que es la única manera de lucidar como podemos qué procesos están implícitos en una evaluación de tipo secundaria una emoción de tipo de este tipo ¿vale? otra manera en que se obtiene información bueno historietas autoinforme verbal tenemos también sobre un poco sobre el modo información sobre el modo en que los participantes creen que están presentes las valoraciones de situaciones emocionales que no han vivido realmente es un poco lo que os he comentado otra el recuerdo también el recuerdo de situaciones emocionales intensas que hemos vivido y que nos emiten juicios sobre las dimensiones de valoración que creen que estaban presentes en ese momento de una forma retrospectiva como os comento ahí interviene el recuerdo y el conocimiento cultural y hay un sesgo importante y luego algunos estudios ya también se centra en lo que son juicios sobre las valoraciones presentes en situaciones emocionales del momento es decir es el examen la situación del examen una persona siente ansiedad y va enumerando lo que le está ocurriendo a nivel mental y cognitivo para que siente ansiedad de ese modo establecemos y obtenemos lo que son los datos de investigación para eso bueno este es con todo lo que esto tenemos una respuesta que ya está vale ¿cómo se qué ilustración por ejemplo el modelo de Lazarus presenta para recoger estos datos que os digo Lazarus cree que se identificarían unas 15 emociones diferentes cada una de ellas resultaría procesos de valoración ahora estamos en la valoración diferentes distintivos y cada una de ellas sería vinculada a una tendencia de acción y luego lo vamos a ver en cada una de las emociones lo que ocurre en cuanto a tendencia de acción procesos de valoración de tipo más molecular más molar más global más particular en fin lo vais a ver claro no no en todas no en las primarias y en las secundarias este autor dice que hay 15 pero bueno nueve son negativas ves la ira sustancia la culpa vergüenza tristeza ambidia celos y repugnancia las positivas sería orgullo alivio y amor por ejemplo la clasificación que hacen los autores no es esta y luego veremos las primarias y la secundaria y luego con valencia equivoca tendríamos la esperanza y la compasión tendríamos la valencia negativa que es la de la ira sustancia valencia es el el tono el valor y la positiva la alegría y luego estas las de equivoca es decir pues la esperanza que no hay la equivoca es que no no tiene ni un valor positivo ni negativo neutro la sorpresa por ejemplo es una de las emociones más singulares ya la veremos sin valencia concreta puede ser positiva y negativa la alegría me parece que también porque en la que baja el ritmo con la alegría o no o te altera y te pone como también que puede sí no de todos luego lo individual al final prima quiero decir que estos son sí pero luego o sea cada equivoca eso la arousal puede ser uno y desde luego lo etiquetado como dices con el mismo arousal puede ser alegría luego veremos pero bueno sí que hay objetivamente unos procesos que explican cada una de esos bueno entonces cada una resultaría de procesos de valoración diferentes en términos molares es decir cuando hablamos de molares hablamos de significado global cuando hablamos de molecular aspectos parciales en términos globales cada una tiene un significado global y distintivo y lo configuraría en diferentes valoraciones moleculares parciales es muy ilustrativo el cuadro 313 ahí para que veáis qué sentido tiene esto de las dimensiones de valoración el 313 que se está en gracias vale entonces en lo que es ahí tenéis un resumen de los elementos de valoración contemplados en la teoría de las emociones por lázaros tendríamos las dimensiones moleculares la valoración primaria dentro de la valoración primaria la categoría relevancia congruencia el modo de implicación del ego si le repercute la autoestima los valores eso lo vamos a ver en cada una de las emociones como os comento la secundaria que atribución le damos a eso el potencial de afrontamiento de expectativas futuras y la tendencia de acción molar es un significado global es decir la ira significado molar negativo y molecular sería un aspecto de esa ira referido a una tendencia de acción de agresividad un aspecto molecular molar global frente a molecular eso entonces por ejemplo en lo que es la ira os he puesto ahí el ejemplo dentro de lo que es estas dimensiones de valoración tendría un significado global molar de ofensa degradante para mí o para lo mí cuando alguien experimenta ira globalmente con la dimensión de valoración global la vamos a tener como de ofensa eso es lo que es la tendencia de acción que sería un aspecto molecular de todo esto que vemos aquí de una dimensión molecular cuál sería el ataque ya sabemos que ese ataque puede ser verbal físico a veces bueno las valoraciones primarias que es otro aspecto molecular de esa emoción serían que estarían presentes en el modo de relevancia ¿por qué? porque evidentemente para que alguien experimente ira es que lo que le ha ocurrido es relevante para él si es irrelevante no le va a producir ninguna ¿me entendéis? claro es complicado pero se ve que relevante incongruencia también ¿por qué? porque es un ataque contra mi contra mi percepción yo tengo una percepción de mí que no y me están diciendo que pues que soy un o sea o que me estoy comportando de una forma incoherente con lo cual allí está la incongruencia ¿no? vale eso es algo molecular correspondiente a la ira va a haber en todas las emociones esto ¿eh? específica hoy se ha puesto el ejemplo de la ira para que estarían presentes relevancia e incongruencia y el ego porque no olvidemos que cuando hablamos de las emociones de tipo secundarias siempre está implícito el ego es decir es mi papel frente a los otros vergüenza es algo hecho mal frente a lo que estaba establecido culpa también o sea entonces el ego se implicaría intentando restituir la autoestima es decir ¿qué función tiene la ira? la de restituir mi autoestima es decir me han ofendido me han ¿no? y yo tengo que atacar tengo que defenderme ¿para qué? para restituir mi autoestima entonces todo este entramado de dimensiones de valoración en una emoción de tipo la praisa se hace en cada una de las emociones ¿eh? y a esto se lleva frente a con estrategias de investigación es decir se ha visto en un montón de que es lo más común con autoinforme verbal con las técnicas que disponemos y que he comentado simulaciones historietas ¿me entendéis? bueno el ego el yo es mi actuación ah ya perdón sí ya ya perdón pero aquí como el ataque sería una mi actuación de sí el ego es molecular es el ego mi autoestima es un aspecto molecular de la emoción global de la ira que es un ataque contra mí en general el ego es una de la ira el ego es sí mi intentar establecer mi ego es la función de la ira un aspecto molecular con el molar el significado molar es la de ofensa degradante sí 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 luego cuando lo veamos en los temas esos pues cada una le veis la tristeza tiene también bueno pues la función de la la tristeza es primaria no lo voy a mezclar porque si no también tiene un componente de valoración pero es primaria valoración primaria entonces esto vale ya lo veremos ya lo veremos bueno entonces bueno como os comento en cómo se hace en Ecuador 3.14 vemos que con Lazarus este es el modelo de Lazarus pero que luego revierte para explicar todo todos los investigaciones lo que hace es que los resultados indicaron que en todos los episodios se realizaban valoraciones elevadas de relevancia e incongruencia motivacional algo relevante para el sujeto e incongruente te dicen algo con lo que no estás totalmente de acuerdo vamos y encima te están cuestionando tu autoestima en la ira se atribuía la responsabilidad a otra persona dentro del aspecto de ese molar que decimos de atribución de responsabilidad no es que yo la culpa no la responsabilidad es mía en la ira no en la ira la responsabilidad la tiene otra vale por eso son personas ya decíamos de perfil pues eso siempre hostiles un poco agresivas interpretan todo que balones fuera yo no soy la que no ese tipo pero bueno vemos que correlaciones tienen a nivel de personalidad también entonces la acción a otra persona la asignación de responsabilidad de uno mismo está asociada con la culpa como os comentaba y las de bajo potencial de afrontamiento por ejemplo que es otro aspecto molecular con la ansiedad cuando alguien tiene un bajo potencial o se relaciona es característico de la ansiedad también de otro la tristeza por ejemplo también hay un bajo potencial de afrontamiento las situaciones de tristeza no se corroboran estrictamente con los resultados esperados bajo potencial de afrontamiento y de expectativas futuras se modifican se dice que es así aunque no se ha visto claramente pero bueno es importante el proceso de valoración clarísimo la investigación llega a eso para explicar diferencias individuales en la construcción emocional ante un mismo adosal y ante una misma situación todo este proceso de valoración es lo que determina que una persona lo identifique como ira como envidia como permite incorporar experiencia individual y colectiva importante y luego conocer estas dimensiones de valoración va a ser un recurso de regulación emocional eficaz que se trabaja mucho en lo que es inteligencia emocional para gestionar lo que son las emociones y controlar las emociones es decir tú en la medida que conoces qué aspectos subyacen para experimentar una emoción negativa vas a controlar que no te ocurra eso es decir si bajo un episodio de ira frecuente en ti siempre hay pensamientos de tipo rumiantes que malo he hecho siempre ya me están diciendo que mal ya todo ese tipo de cosas tenemos que enseñar al sujeto a controlar esos tipos de pensamientos para que para que no haya una valoración de ira y no haya no se provoque una conducta agresiva o entendéis lo que quiere decir entonces hay que intervenir en todo lo cognitivo para gestionar lo que son las emociones lógicamente si no si no si tú controlas lo que lo que la persona hace pero si siente la ira aunque hay que controlar y se siente la ira de la ira pero para abordar por ejemplo cuando alguien tiene episodios de ira continuados y una manera de abordarlos es ver qué acontece a esos episodios de ira frecuentes entonces es como claro se describe se hace un análisis me ocurre cuando estoy con todos cuando sale el tema de por ejemplo el tema de otras culturas que a veces son temas que hacen ese tipo de emociones pues me ocurre que empiezo a pensar que me van a decir que soy un xenófobo que voy no sé qué todo ese tipo de razonamiento que ocurre para que una persona sienta ira se le ayuda a controlar ese tipo de cosas y entonces se va a disminuir es decir la persona tiene control en el episodio de ira y dice bueno ya no voy a manifestar ira me voy a expresar realmente con mi razonamiento lo que yo pienso lo que no pero no necesariamente es decir tú eres lo que fuera o no ¿entendéis? Es una persona así ¿no? Sí, sí es así efectivamente son lairados continuamente sí y a la adversidad me parecerá como un poco la terapia ¿sabes? Es que es terapia es terapia eso es un mecanismo de control todo este tipo de cosas son lo que se interviene en terapia al final entonces tiene que controlar eso que a la vez interviene en todo el aerosol fisiológico es decir cuando alguien frenamos ese tipo de pensamiento pues hay un correlato evidentemente ya no sientes tanto malestar el ahogo que sienten porque lo sienten de verdad entonces va a ir correlacionado y la terapia iría por ahí desde una perspectiva conductual dura y dura que dirían bueno pues vamos a a diseñar eso a conductual diríamos vamos a disminuir ese tipo de conductas la frecuencia de ese tipo de conductas pues la extinción no vamos a hacer caso porque hace nada que también se hace pero normalmente es cognitivo conductual es decir no puedes abordar porque hay factores cognitivos que si no los abordas por mucho que establezcas lo que es a nivel conductual no haces nada si claro si esa situación te saca de quinto efectivamente si aquí no claro si no trabajas atribuciones porque normalmente son estilos atribucionales de que todo son los demás los que tienen la culpa de todo no soy yo tienes que intervenir en eso tienes que intentar decir que algo tiene tu que ver en eso si no no te provocarían continuamente situaciones de ira o agresividad con los iguales o en el puesto de trabajo todos los que tienen tantos frecuentos conflictos con los compañeros son así entonces es un mecanismo de regulación emocional que hay que enseñar eso es lo que quería decir vamos que hay un componente genético genético importante también pero se moldea se aprende no quiere decir que una situación X muy muy esto pues uno con personalidad de ese tipo pues normalmente va a tender a reaccionar así claro que sí pero bueno se aprende a gestionarlo de otra manera y luego las relaciones de emoción y cognición que lo hemos visto a lo largo de tenemos alzajón a la cabeza importantísimo el demando que teníamos que estudiarse esa relación evidentemente entre emoción y cognición que lo hemos visto a lo largo de todo el tema las emociones para él requerían valoraciones previas resultado inaceptable desvincular los efectos de las cogniciones ya lo hemos visto las estrategias de recogida de datos que él quería bueno utilizó varias vio que había cuando hablamos de relación entre emoción y cognición veíamos la relación entre atención memoria todo eso tenemos a Ockmann en este tipo de relación de emoción y cognición él desarrolló ella un modelo teórico en el que se delimitaban las características automáticas versus controladas aquí vamos a hablar fundamentalmente de lo mismo lo automático haría referencia a lo puramente afectivo a esa vía que os dije rápida sin control digamos cognitivo y luego teníamos el controlado que ya interviene lo que es el procesamiento cognitivo es decir emoción cognición él ya decía que los humanos éramos capaces de registrar simultáneamente un gran número de canales perceptivos para localizar en nuestro interno eventos relevantes era importante la detección de relevancia con lo cual cobraba muy muy importante todo lo que era todo lo cognitivo como os comento el proceso de valoración el procesamiento controlado este es característica automática característica controlada pero no es más que lo mismo eh diferencia entre mecanismos automáticos y controlados o incluidos en la emoción postula este Omar esta que las emociones tendrían orígenes no conscientes o preatencionales sí tienes toda raza y encima yo le llamo como eso sí o verdad entonces habría como una capacidad preatencional es decir que no interviene la atención que es puramente afectivo y que en esa vía imprecisa y que luego la conciencia emocional solo tenía lugar en una etapa ya de procesamiento mucho más tardío pero ella mencionaba ambas 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 vías con lo cual primero había una reacción afectiva vaga imprecisa y luego ya todo el tema de la conciencia emocional y el dar interpretación a eso el cuadro 316 es muy es muy ahí tenéis está muy claro vemos el estímulo en el procesamiento automático tenemos una reacción afectiva esto es lo que garantiza la supervivencia como os decía en los temas anteriores en esta vía es la que al final hay muchos estímulos a los que tenemos que reaccionar rápidamente sin control y realmente es así y luego ya tenemos el procesamiento controlado que al final como veis se da en todas las emociones también pero sí que es verdad que garantiza desde nuestro paquete emocional nos garantiza esa vía rápida si no no podríamos y ahí tenemos la evaluación primaria la secundaria y hablaríamos de todos los sistemas de evaluación que hemos dicho para darle la interpretación a lo que vivimos y todo lo que es bueno esto cuadro 316 está bien sí que como se contrastó este modelo ya son las nueve ya bueno pues hecha los cintos sólo tenemos cómo se contrasta empíricamente este modelo con el condicionamiento clásico ella vio que no el condicionamiento clásico superaba todo esto bueno ya lo veremos el próximo día y el tema 4 que ya es mucho más diválido es mucho menos corto mucho menos largo eso bueno muchas gracias y hasta el próximo viernes el punto es que tenemos de emoción es un relicto es muy rioso para aprenderlo el de la eso ya lo vemos sí ese es